Estas viendo Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. A Time for True Show is sponsored by the office of Dr. Bernard Fiakoff, a periodontal, dental implant and laser specialist in New York City, for over 40 years. Dr. Fiakoff was honored by the International College of Dentists and Pierre Fauchard and received the Presidential Lifetime Humanitarian Honor from the White House. Call us at 718-229-3838. You try to do your best, but only God knows that you're giving everything you've got. The world takes you down, you just keep moving on at your feet. Bienvenidos al Tiempo para la Verdad. Yo soy tu host, el Dr. Bernard Fiakoff. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene tanta importancia en la vida. Nuestra confianza. La imagen. Y cuando miramos al espejo. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo nos sentimos? Tenemos el orgullo de uno mismo, porque cuando uno está en la vida social o trabajando o en cualquier asunto o punto o incidente o ocasión, es importante estar, tú sabes, cómodo con uno y como uno parece. Y hay tantos avances que tenemos en la ciencia y en el campo de salud mental, entonces, salud vocal, facial, oral y estético. Y que tenemos hoy una presentación que yo creo que te va a gustar muchísimo. Y es una doctora que tiene mucho entrenamiento. La vamos a introducir aquí con unas imágenes y su biografía primero, antes de traerla en vivo. Pura, si puede poner la imagen de la doctora Lucía Arguello. Una cirujana dentista de Honduras. La Universidad Católica de Honduras. Especialista en endodoncia. Y también en administración orofacial hecho en Brasil. Y residente especialidad buco maxilofacial con enfoque en cirugías faciales también de Brasil. Y posee diplomatos en Botox, en rellenos faciales en los Estados Unidos, Perú, México, Colombia. Y un máster en escultura facial en Colombia. Y una residencia clínica facial en armonización orofacial en Perú. Y un diplomato en moderación y perfilación en México. Un curso de microscopia clínica avanzada en endodoncia en Guatemala. Un diplomato en microcirugía en endodoncia también en Guatemala. Y es una delegada de la sesión brasileña de armonización orofacial entre otras posiciones y entrenamientos. La verdad, tuve que cortar mucho porque si no, usamos todos los 25 minutos en todos los diplomatos, entrenamientos, especializaciones que haya hecho, es increíble. Y tenemos la suerte de tener la doctora Lucía Agüeo aquí con nosotros. Pura, vamos a traerlo en vivo y darle un bienvenido al Tiempo para la Verdad. Lucía, bienvenida. Gracias, Ben. Gracias por la introducción de mil hojas. Es increíble cuánto tú has hecho. Y tu tema es tan importante porque sentimos nosotros mismos tan importante en la vida. Y, you know, quería preguntarte, porque yo no sé si, como los televidentes, yo no sabía, ¿qué es lo que se llama armonización orofacial? Bueno, la armonización orofacial va a ser un conjunto de procedimientos que son terapéuticos, pero también son estéticos, y esto lo que quieren llevar es armonía. Armonía en todo lo que es función de boca y cara y estética. Ajá. Ok. Entonces, son varios procedimientos que se pueden hacer. Ok. Y entonces, una cosa que yo sé que es muy importante en general, y especialmente en mi oficina, tú sabes que yo tengo un staff, siempre están hablando, ¿cuál es el proceso de envejecimiento? Bueno, ¿cómo pasa? Cuando hablamos de proceso de envejecimiento, vamos a ver las diferentes capas. Ok. Porque al final, nosotros somos un conjunto de capas. Tenemos nuestro hueso, después tenemos nuestros músculos, tenemos unos cojinetes de grasa, tenemos nuestra piel. Entonces, tenemos diferentes estructuras. Y todas esas estructuras van a tener cambios. Lo importante acá es que estamos combatiendo la fuerza de la gravedad. Todo va a querer caer. Esta es la tendencia. Entonces, al inicio, pues tenemos nuestra pérdida de, bueno, en la piel, por ejemplo, tenemos pérdida de la turgencia de la piel o la capacidad que ella tiene para poderse estirar. Entonces, el enemigo número uno es el que siempre lo tenemos a la par, nuestra luz. Luz artificial y luz del sol. Y resulta que los rayos ultravioletas es el peor enemigo. Porque los rayos ultravioletas van a ocasionar que se fragmenten estas fibras de colágeno. Porque liberan unas enzimas, estimulan unas enzimas que van a destruir este colágeno. Y entonces, poco a poco, pues, si la piel se convierte más sin humedad, sin turgencia, sin elasticidad y sin colágeno, ella se va a volver más fácil que se doble. Entonces, así empiezan a formarse las arrugas. Entonces, perdemos en cuanto a calidad y también al grosor de la piel. Cuando hablamos de los cojinetes grasos, también vamos a tener cambios. Esos cojinetes grasos van a empezar a caerse. Y pues, empiezan a migrar y buscan ciertos sitios para poder llegar. Pero no van a poder pasar porque hay unos ligamentos que los sostienen. Entonces, empiezan a formarse estas líneas de acá. Que son los surcos nasolabiales. Y también las líneas de marioneta. Resulta que la grasa empieza a caer y trata de pasar por acá, pero no puede. Porque hay un ligamento que los sostiene. Trata de caer acá y no puede. Entonces, también se forma otra línea. Y se forma línea de marioneta. Y pues, también con los ojos también puede caer la grasa que encontramos en esta zona. Y se forman más como ojeras. Entonces, eso es lo que está ocurriendo a nivel de grasa. Entonces, ya vimos lo que puede pasar a nivel de piel. Lo que vimos a nivel de grasa. A nivel de músculos. Los músculos se van a estirar. Se van a estirar y se van a contracturar. Entonces, acá es donde vienen problemas que vienen relacionados con el aparato estomatognático. Que es nuestra cavidad oral. Y vamos a empezar a moler los dientes. A desgastarlos. Cuando dormimos. Cuando masticamos. Ya la fuerza de la mordida es diferente. Porque hubo un cambio en estos músculos. Con nuestro proceso de envejecimiento. Y a nivel de hueso. Vamos a tener pérdida de hueso. Entonces, ¿dónde perdemos hueso? Especialmente en los orificios cráneo faciales. Como alrededor de nuestros ojos. La nariz. Empezamos a perder hueso. Especialmente alrededor de estas áreas. Perdemos hueso. También en la parte superior. Nuestro maxilar. Donde están nuestros dientes. Y perdemos también hueso. A nivel de los colmillos. O los caninos. Esto nos da mucho soporte a nuestro labio. Por ejemplo. Entonces, el labio tiene una tendencia a caer. Y se vuelve más largo. También, para uno de los más importantes. Y uno de mis huesos favoritos. Voy a decir. De todo nuestro cráneo facial. Es el arco cigomático. Resulta que este arco cigomático. Es el que más nos va a levantar. Y nos va a proyectar. Y por eso es que me encanta. El lifting del tercio medio facial. Que es el tema de hoy. Entonces, el arco cigomático. También va a empezar a perder hueso. Si tú pierdes todo este hueso. Todo lo que está arriba de él. Va a caer. Entonces, se cae. El área de grasa. Se cae. El músculo cambia. Entonces, tú tienes. Siempre los músculos van a tener un origen. Y una inserción. Entonces, siempre el origen va a ser hueso. Siempre va a ser hueso. Y si el hueso cambió. Significa que donde estaba conectado mi músculo. Va a migrar. Siempre va a ser el mismo hueso. Pero va a migrar de posición. Es por eso van estos cambios. Entonces, eso es prácticamente el proceso de envejecimiento. Capa por capa. Y por eso es que es un proceso de envejecimiento. No es el envejecimiento. Es un proceso. Va capa por capa ocurriendo cambios drásticos. Que nos va a llevar a todo este envejecimiento. Entonces, podemos decir que es multifactorial. Sí, hay muchas cosas. Muchas cosas están ocurriendo. Bueno, tú sabes qué. Yo sé que tú trajiste unos casos. Sí. Y lo que quisiera hacer es poner los casos ahí. Porque es mucho más fácil ver. Y entender lo que tú vas a hacer con esta técnica hibrida. Del tercio medio. Entonces, si puedes poner esas imágenes. De esa manera la doctora puede enseñar y demostrar aquí en vivo en la pantalla. Y yo quisiera ver. Porque cuando yo voy a la casa yo voy a ver si puedo hacer algo con los hilitos. Yo digo, no se diga más. Voy a traer la anestesia. Ok. Eso es la próxima. Ahí. Ok. Ah, por ejemplo. Este es un caso muy lindo. Ok. Este caso es una paciente que trabajamos en conjunto el tercio medio. Y también trabajamos el tercio inferior facial. Resulta que lo dividimos tercio superior, medio e inferior. Entonces, es como que si venimos y tomamos la cara del paciente. Y lo partimos en tres partes con tres líneas horizontales. Ok. Entonces, el tercio medio vendría a ser en esa área donde está la nariz. Y a la par de ella donde está el hueso cigomático. Que le dije que era mi hueso favorito. Entonces, si ustedes se fijan. Ella ha tenido una pérdida de hueso. Lo que ocasionan estas líneas que les mencionaba. Que son los surcos nasolabiales. Que son esas líneas que van a discurrir de la nariz hacia los labios. Entonces, ya cuando ven el tratamiento. Se mira que esas líneas han disminuido. Y se han reposicionado estos cojinetes grasos. Porque resulta que los que normalmente más van a sufrir. Son el surco nasolabial. Que es por la caída del cojinete graso nasolabial. Entonces, en este caso. Vamos a tomar hilos de tracción. Y vamos a reposicionar esta grasa en su lugar ideal. Entonces, a mí me gusta hacer combinación con técnica híbrida. Porque yo trabajo a nivel de hueso. Haciendo un efecto tetrapódico. O de soporte. Reponiendo el hueso que se ha perdido. ¿Ok? Colocando ácido hialurónico. Y luego jalando o traccionando todo este tejido graso. Reposicionándolo a su lugar más ideal. Y por eso, si ustedes se fijan en las fotos delantes. Se mira una cara que es un poco más cuadrada. Y cuando vemos las fotos de después. Se mira una cara que es más fina. Y una pregunta que yo tengo. ¿Cuánto tiempo pasó entre las imágenes superiores y las imágenes inferiores? Uy, eso es cuestión de hora. Una hora. Una hora. Una hora. Y en este caso con ella trabajamos también labios. Y trabajamos un poco la nariz. ¿Cómo? Elevando la punta de la nariz. Es increíble porque yo miro a las imágenes en el lado derecho. Y yo veo que hay una diferencia en el cuello. No es una ilusión óptica. Yo veo que su cuello parece más delgado. Y la mandíbula está más delgada, más fina. Más marcada. Ya, muy bonito el mentón. Está mucho más fino, delgado, puntado. Y eso en una hora. En una hora. Eso es increíble. Sí, esto es un perfilamiento facial, por ejemplo. Acá se está trabajando tercio medio y tercio inferior. Entonces es un conjunto de tratamientos. Con ella, por ejemplo, aplicamos también toxina botulínica. Y a mí me gusta trabajar también cuello. Porque el cuello nos puede delatar. Si nosotros mejoramos el aspecto facial y no mejoramos el aspecto de cuello y de manos, entonces no se va a ver como completo el tratamiento. Entonces, los músculos que son del cuello, es muy conocido como platisma, este músculo tiene la tendencia a jalar todo para abajo. Entonces, yo lo que quiero es elevar todo. Entonces, tracciono, relajo el músculo del cuello, tracciono todo para arriba, con hilos y con ácido hialurónico. Y de esa forma, mejoro haciendo un perfilamiento facial. Y de esa forma se mira más triangular y más marcada la mandíbula. Y una pregunta, ¿qué dijo ella cuando tú acabaste y ella tomó el espejo después de una hora y miró? Porque para mí es increíble yo mirando eso. ¿Qué dijo ella? Ah, no, ella estaba feliz. Me imagino. Ella estaba muy feliz. De hecho, creo que Burra tiene unas imágenes que le compartí. Porque ella me mandó mensajes. Entonces, tal vez Burra las puede compartir. Mis pacientes saben que pueden tener una comunicación directa conmigo. Ellos pueden compartirme sus selfies. Yo sí les pido, mándamelo. Y, pues, bueno, acá hay unas imágenes de cómo trabajamos sus labios. Miren la diferencia. Acá mejoramos el ángulo. La zona labial. Superior izquierdo al principio. Sí. Mira la izquierda. Esas dos primeras imágenes de la izquierda son antes. Y mira, el resto de las imágenes son después. Siempre con naturalidad. Me gusta que los pacientes se miren naturales. Es importantísimo. ¿Y por qué parece tan roja al inicio? Pero sus pies, sus cachetes, están tan rojos. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Ahí en ese momento ya estaban colocados los hilos de tracción. Sí. Ya había colocado el ácido. Por eso se mira como un band-aid, como una curita. Sí. Ok. Ahí está cerrado el agujero que yo hago para poder colocar los hilos y poder colocar el ácido. Y por eso se mira algo rojo porque también yo coloco anestesia. Sí. Yo sí trabajo con anestesia en mis pacientes de la parte estética facial y de la parte funcional facial. Porque a mí no me gusta que el paciente sienta dolor. En ningún momento del procedimiento el paciente va a sentir dolor. Ok. Y entonces, las imágenes al lado derecho, ¿son cuánto tiempo desde los de izquierda? Esos son una media hora después. ¿Media hora? Una media hora después. Los labios y la nariz. Entonces se subió un poquito la nariz, respingándola un poco, perfilando la nariz y perfilando luego los labios. Colocando un poco de volumen e hidratación porque los labios también son parte de los cojines grasos que van a perder volumen. Van a perder humedad. Entonces hay que rehidratarlos. Y después que tú haces todo esto, ¿qué tipo de anestesia necesitan después? Mira, como expliqué hilos, sí prefiero darle antibiótico terapia a mis pacientes. Entonces, damos antibióticos para prevenir. Hay indicaciones especiales como que no se puede meter a una piscina, un jacuzzi, un spa. Prefiero que no haya algo que va a crear sudor o que vaya a llevar posibilidad de infección al sitio de la herida. Ok. Ok. Más que todo eso. Sí. Y analgésico, sí. Se le da analgésico al paciente para que no tenga dolor posterior. ¿Motrin o Tylenol o algo así? Lo básico. Algo muy sencillo. No es nada complicado. Acá no necesitas medicamentos que se convierten en aditivos. No. Un jodeína y todo eso no se necesita. Ajá. ¿Y cuáles son las ventajas de esta técnica que tú estás mostrando y usando, de esta técnica hibrida? Ajá. Pues bueno, la ventaja es que estoy trabajando los diferentes planos. Ajá. Nosotros platicábamos cómo era el proceso de envejecimiento. Y por qué es importante conocer este proceso de envejecimiento. Porque hay que saber gerenciarlo. Ajá. O sea, de nada me sirve a mí traccionar los tejidos. Si yo perdí hueso y no tengo soporte, esos hilos se van a querer romper más fácil. Ok. Yo necesito soportar. Ajá. Y eso me va a dar más tiempo para el tratamiento que dure en la cara de la persona. Ajá. Entonces, por eso es una ventaja combinar los tratamientos. Porque yo estoy tratando capa por capa, no solamente una. Ajá. Porque es un proceso de envejecimiento. Es un conjunto de cambios que va a ocurrir a nivel de cada capa. Ajá. Entonces, hay que trabajar cada capa. Los músculos los voy a trabajar con toxina botulínica. Ajá. Modulando los músculos. Ajá. Ok. La piel la puedo trabajar con mesoterapia, con tratamientos de microagujas, para poder mejorar la turgencia de la piel. Ajá. Ajá. La capa de la grasa la puedo traccionar, llevarla a su posición normal porque se ha caído con el tiempo. Ajá. Entonces, cada capa tiene su proceso. Y a nivel de hueso, como tenemos pérdida de hueso, queremos reemplazar esa pérdida de hueso compensando, utilizando ácido hialurónico. Ajá. Ajá. Para poder obtener un mejor resultado en mi paciente. Sí, da sentido. Ajá. ¿Cuáles son los criterios para determinar si un paciente es un buen candidato para hacer este tratamiento de que tú estás mostrando y hablando? Ok. Existe una escala. Sí. Se llama la escala de Glagao y esta me va a medir del 1 al 4. Ajá. Ok. Y es en cuanto al tipo de envejecimiento que va a tener la persona. Ajá. El 1, pues, no tiene realmente mucho cambio. El 2, ya van empezando a aparecer algunas arrugas con movimiento. Ya en el 3, ya hay arrugas estáticas, ya están marcadas. Y el 4, ya hay una caída definitiva. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver de acuerdo a cada paciente, porque también no es un factor, si hay un promedio de edades, pero no es un factor determinante porque existe la edad cronológica. La edad cronológica y la edad aparente. No va a ser lo mismo como se va a ver una persona que vive en la playa, asoleándose, bronceándose, recibiendo el sol, que ya dijimos que es el enemigo del colágeno. Exacto. Ok. No va a ser lo mismo esta persona que alguien que pasa con protector solar, cuidándose del sol, poniéndose camisa manga larga, usando ventanas oscuras, evitando el sol. O sea, no va a ser lo mismo. Tampoco va a ser lo mismo alguien que vive en una ciudad fría como New York, que está muy helado para mí. Estas personas van a tener menos envejecimiento. Te está salvando, Ben. Interesante, no sabía. Y las personas que tienen calor, por ejemplo, en países con más calor, va a tener un mayor envejecimiento. Ok. También la nutrición. Hay personas que se alimentan bien, hay personas que solo comen comida chatarra. Entonces, también eso tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Factor de estrés también. O sea, ¿qué tan estresado estás? Si tú sabes manejar tu estrés, si tú practicas tal vez yoga o natación o te gusta leer un libro y eso te relaja, esa persona probablemente va a tener un menor envejecimiento a alguien que está estresado todo el día. También el hecho de dormir. Si tú duermes bien, también no te vas a envejecer tan rápido como una persona que pasa desveilando. Exacto. Porque no le da tiempo al cuerpo de recuperarse. Exacto. Y acá es donde viene el tema que también tiene que ver con tus otras actividades, con el mundo antidrogas y el vaping. Sí. Esas personas que están fumando o que están vaping, están arrugando sus labios todo el tiempo. Se va resecando todo, ¿no? Exacto. Se va resecando todo, la cavidad oral. Obviamente hay un daño general en toda la cavidad oral. Sí. Empiezan a dañarse también las glándulas salivales, se arruina el tejido por dentro, la mucosa, se deshidrata, hay más caries, etcétera. Pero también forma más arrugas. Estás deshidratando tus labios. Right. Entonces vas a formar más arrugas que se llaman códigos de barras. Entonces, si ustedes han visto los códigos de barras, son un montón de líneas. Sí. Y así se va a ver los labios, con un montón de líneas. Exacto. También tiene que ver la radiación solar y la contaminación ambiental. La contaminación ambiental también tiene que ver con el envejecimiento. Si hay más radicales libres, entonces tú vas a envejecer más rápido. Entonces, cuando tú me preguntas qué criterios voy a tomar, pues todos esos criterios de la vida de la persona son importantes para mí, para poder determinar su edad aparente. Porque sí, puede ser que esta persona tenga 80 años, pero ella se ponía a bloquear todos los días, comía sano, hacía ejercicio, no se desvelaba. Ah, que tengo una persona de 80 años que vivía manejando un camión. Hay una foto muy famosa, un brasileño, que iba manejando un camión todos los días de su vida y el sol siempre le pegaba del lado izquierdo de su cara. Y el lado izquierdo de su cara envejeció más rápido que el lado derecho de su cara. Entonces, una foto muy famosa, estoy segura que si ustedes la buscan en internet, la van a encontrar. Camionero famoso de Brasil de envejecimiento. Wow. La van a encontrar. ¿Y qué comida o qué tipo de comida se ve, tú sabes, tener para poder tener mejor colágeno y mantenimiento de colágeno? Frutas y verduras. Ok. Por eso tu mamá te decía, te comiste ese brócoli, te comiste las verduras, porque esos alimentos son los alimentos ideales. Y siempre una ingesta de proteína, siempre. Tampoco es que te conviertas en vegano, pero si eres vegano, consigue los aminoácidos esenciales que necesitas por medio de vitaminas. Exacto. ¿Verdad? Ok. Entonces, sí, eso más que todo. Y bueno, la escala del Glau-Gao es una guía para nosotros para determinar cómo va a ser el proceso de envejecimiento de esa persona y nos va a guiar qué tanta caída hay. Entonces, estas técnicas híbridas se van a escoger en pacientes que tienen caídas moderadas o leves. Caídas muy severas sí las necesitamos de la parte quirúrgica y hay ser ritidoplastías. Y ahí trabajamos en conjunto con cirugía plástica o cirugía bucomaxilofacial con enfoque a cirugías faciales. Eso que yo quiero preguntarte, si ustedes sí trabajan juntos. Sí, claro. Claro, de hecho yo tengo un amigo muy cercano, él es dermatólogo. Sí. Y con él yo trabajo casos. Por ejemplo, él es dermatólogo con una especialidad en tricología que es cabello. Entonces, yo trabajo con él. Él me envía pacientes y yo le envío pacientes. Entonces, trabajamos en un conjunto. Ok. Y, entonces, yo sé que los televidentes van a decir, ok, pero yo quiero saber, ¿hay algún riesgo? ¿Cuáles son los riesgos que son posibles? El riesgo es que te vuelvas adicto y que quieras seguir haciéndolo porque la verdad es que uno queda muy bien. Para mí ese es el mayor riesgo. Pero si tú conoces la anatomía y estás con un profesional que está muy capacitado y preparado para hacer este tipo de tratamientos, el riesgo va a ser mínimo o nulo. Bueno, sí, existen riesgos en general, pero es más que todo por un desconocimiento del plano en el que tú vas a colocar los materiales y los tratamientos. Existen obstrucciones vasculares, así como también existen lesiones de nervios, pero si tú estás con alguien calificado, eso no te va a pasar. Da sentido. Y, ¿qué mensaje tú quisieras dejar con nuestros televidentes? Porque estamos llegando al fin del programa. So, ¿qué tú quisieras dejar como un mensaje para ellos en lo que es posible y lo que pueden lograr? Pues, yo diría que esto es algo de autokererse. El tratarse en cuanto al proceso de envejecimiento no es algo banal, no es porque uno simplemente quiere verse bien o... No, es cuidarse, porque esto es salud también. Y uno puede envejecer, como digo, con calidad de vida y para eso, digamos, uno recurre a otros recursos, también quiero envejecer con dientes, pudiendo comer las comidas que yo necesito. Así también yo puedo envejecer cuidando de mí. Y el cuidado facial, el cuidado estético y funcional también es algo para cuidar de mí. Entonces, esto es autoamor, quererse. Y eso te va a dar seguridad, te va a dar confianza, te va a dar un mejor desempeño como persona, que no tengas miedos de salir y enfrentar al mundo. Entonces, yo digo que esto es amor, autoamor. Es muy importante. Es muy importante. Ya. La autoestima en la vida, la confianza. Así es. Bueno, es un placer entender todo esto y, you know, yo veo que estamos progresando tanto en este, tú sabes, la estética, este campo de estética, wow, es increíble. Entonces, ahora hay hasta cirugías, porque a veces son cirugías faciales, pero son cirugías funcionales, faciales. Entonces, tal vez tú tienes el párpado bien caído y eso ya te afecta tu visión. Y tú debes de poder sentirte bien y poder ver, caminar con seguridad. Y para eso existen esas cirugías también. Entonces, no todo es estético y verse bien. Es funcional también. No, y me encanta que hay algo que se pueda hacer y que de verdad es tan simple y hace un cambio, pero la persona se ve natural, no se ve como otra persona. Exactamente. Siempre manteniéndolo en los parámetros naturales. Bueno, gracias por estar con nosotros. De nada. Y ha sido un placer y muchas gracias por la invitación, Ben. Siempre un placer estar con ustedes acá. Yo creo que los estudiantes están muy contentos. Han ganado muchísima. Si ellos te quieren contactar, ¿a dónde contactas? Sí, con gusto. Bueno, sería mi Instagram. Mi Instagram es arroba, es doctora Lucía Arguello, todo pegado. Doctora Lucía Arguello. Y también estoy en TikTok. Ahí, de hecho, hay contacto directo para mi teléfono, mi e-mail. En TikTok estoy como doctordrlucíaarguello. Ok. Bueno, ahí lo tienen. Pueden cambiar lo que siempre pensaron que no era posible. Ahora ven que sí es posible. Espero que te haya gustado muchísimo este show. Yo estoy muy contento. Y vamos a ver. Y hasta la próxima vez. Buenas noches. Buenas noches. Este show fue sponsorado por A Time for Truth Foundation, Inc. como servicio de comunidad. You try to do your best, but only God knows, not you. Given everything you've got, the world takes you down. You just keep moving on at your feet.